Yo soy cantante, compositora, tenemos un proyecto en común con Julián Olivares, músico, es un músico maravilloso también. ¿Cómo podría definir el proyecto? Yo creo que es un proyecto de integración. Hay un proyecto que es sobre canciones compuestas por mujeres que es muy bonito, que tiene una investigación que ha hecho ahorita sobre las vidas de estas mujeres, todo en los principios de 1900 sobre todo, son unas vidas alucinantes. ¿Qué es la obra de la duquesa? He realizado una imagen que son dos figuras que están entrelazadas de manera amorosa. Creo que no hay mejor manera de expresar la igualdad que a través del amor entre cualquier ser vivo. Y creo que esto lo representa, al menos esa es la intención y así espero que funcione. La obra esta de la duquesa ya la tenía hecha hace tres años, Santa Duquesa. Entonces, estas otras divas, lo que quise representar es, no sé si conocéis el tarot, un poco la imagen, hay una carta que se llama El Mundo, es la carta 21 y simboliza un poco la totalidad. He traído el cuadro de los ositos, Orsi Preciosi, que es un cuadro de una temática homoerótica. Quiero hacer que esa normalidad que yo entiendo también la transmite en mi obra. La música en sí misma ya es maravillosa. Ahora, la palabra, el lenguaje, que es lo que nos diferencia del resto de los animales, nos hace comunicarnos, expresarnos, decir lo que sentimos. El poder de la palabra, de la letra de las canciones es muy grande. Ser Vez, un medio de comunicación que tiene una difusión que apoya la cultura y el arte de esa manera, unir como las dos fuerzas y las dos tendencias es algo maravilloso.